Hablamos con Javier Ramírez, que es todo un arleta y sobre todo un gran nadador y un gran luchador por la vida. Tiene una historia preciosa que contarnos y no podíamos pasar esta oportunidad de escuchar todo lo que tiene que transmitir a todas las personas que pasan por enfermedades y que tenemos esa fuerza, esa energía de transmitir además nuestras vivencias, traspasar a los demás y que vea que sí, que hay mucha gente buena, mucha gente que daría su vida por los demás y muestra de ello. Bueno Javier, qué bonita historia, además con tan pocos minutos, muy resumida, pero bueno, acabas de participar en esta jornada náutica organizada por San Pedro. Sí, para mí la natación siempre ha sido mi pasión, mi deporte favorito, a través del cual yo me he encontrado siempre con la vida. Para mí el mar es un gran útero, donde yo me encuentro con la vida, es como entrar y renacer cada vez que nado. Y bueno, después de esta enfermedad tuve una leucemia, en noviembre de 2015 me desnosticaron la leucemia. Pasé tres meses y medio en cámaras de aislamiento y bueno, pues desde hace el trasplante, hace ya un año y cinco meses que me trasplantaron. Mi hermana que está aquí también conmigo, hoy apoyándome, fue la que me dio la médula. Y bueno, y aquí estoy, ¿no? Yo ahora digo que me siento más vivo que nunca y bueno, con más resistencia que nunca, porque yo antes de estas travesías de dos y tres kilómetros que hago ahora, pues tampoco me atrevía mucho a hacerla, ¿no? Hacía travesías más pequeñitas. Pero el tema del deporte es como un camino de superación, ¿no? Y yo le invito a todas las personas que estén pasando por una enfermedad o hayan pasado por una enfermedad, que el deporte es una puerta muy grande hacia la vida, porque nos conectas con el alma, nos conectas con el cuerpo, con el momento presente. Y la enfermedad esta que me ha traído muy al presente, pues se une todo, ¿no? Es verdad que, bueno, yo recuerdo, tengo que recordar el caso de Pablo Raez, que no pudo seguir, ¿no?, en su proceso de recuperación. En mi caso, la médula arraigó. Es importante que también esa clínicamente. Yo de aquí mando un abrazo muy grande y mi agradecimiento a todo el personal clínico, tanto del Hospital Quirón como de Carlos allá de Málaga. Pero al mismo tiempo digo que es muy importante que mire hacia la vida y que pierda el miedo a la muerte. Yo siempre digo que la gran tragedia de la vida no es la muerte, es lo que dejamos de vivir dentro de nosotros mientras estamos vivos. ¡Qué bonito, bueno, de verdad! Enhorabuena por esa lucha, por esa energía que transmite a todo el mundo. Y que, bueno, vamos a ver los premios, bueno, vamos ahora ya dentro de poquito. Tú te mereces todo, todos los premios, porque realmente has superado todas las pruebas. Yo digo que cualquier persona en mi circunstancia hubiese hecho lo mismo que yo, cualquier persona que mire hacia la vida. Y ya os digo, que ninguna enfermedad os saque de este río, de este fluir de la vida. El mar lo tienes ahí, es también un fluir y hay que abandonarse y entregarse a la vida, no resistirse. Porque si no, todos son golpes. Me da un beso, ¿no? Una persona de verdad muy especial. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por permitirme este espacio para transmitir este mensaje de vida a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Gracias a ti. Gracias.